¡Bomba! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A lo de verdad! Otra noche sin tenerte Otra noche sin tenerte ¡A lo de verdad! Otra noche sin tu amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 oh Moon Voy a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa paso por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa, tengo que bailar con esta mumiequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pita Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Música El secreto es merengue En la disco yo me la encontré Me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar Y a la pista me la fui a llevar Yeah, 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 yeah I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind ¿Qué edad tienes? Yo le pregunté Tengo quince, dijo y me asusté Es que preso puedo ya acabar No es mi culpa que tan buena está Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yo no sé qué hacer, voy brotando gotas de sudor, Dios mío qué calor No me tristes más, voy a enloquecer, esa niña que es una mujer Mueve, mueve, mueve tu cintura y no te pares porque uno se cura y yo sé que te gusta el Mueve, mueve, pero conmigo no juegue, está montado mami de ese mulo Arriba la mano, y mueve ese chulo con H, y a menear el pachi pachi, que si todos titirimundache A mover la colita, mira qué bonita, quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve la tiene tapadita y pa, 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 pa la pista, hombre y mujer, mujer y hombre Y a la gente mayor que no se asombre, igual con once again conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve, te gusta, mueve Con alta nitidez en música Con alta nitidez en música Con alta nitidez en música Precisión en mezclas Pa' que goce con Sandy Papo Pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Y DJ, súbeme la música, lo siento Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo, que bien yo me siento Te hablo así porque vengo de Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre me como una paella Y pa' para la rampa Una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico, Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acaba y junto a mí también sí Te encuentra la mapada Ven y baila conmigo que aquí se puede Y otra vez a mover el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve DJ Pachi DJ Pachi DJ Pachi Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela En candela You are gone once again Aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo Vengo con uno nuevo Caliente de people La gente, Sandy, papo Y mi ritmo está presente Good, duel bien bueno Sabroso, you wanna be down Pequeño revoltoso Así que estoy dedicado Para crear la bulla Puyaca, puyaca Sin que el disco se concluya Vigente de people From downtown, midtown They wanna be with our soul They wanna be out ¿Dónde estás? Caliente, la música está buena La gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente, evita que yo pare y no siga Van a gritar por mí Para que yo prosiga Hello, you hear me? Hello, me escuchas A no, you want my autograph Pero la gente es mucho If you wanna get high Tienes que hacer la fila No jugo, cerveza Pero toma tu cequila Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Yeah Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Yeah Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Yeah En candela Órale, pues, ¿qué pasa, manito? A esa tipa que está al frente Ve y agárrale un brazo Que se ven bien bonitos Y así la gente cree Que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente No creas que es ese tipo El que aquí está presente Sandy, papo, en sí Spike, también aquí Más pasos y promos En mi querida, mi querida Continúo Cantando a dúo Los pimpinelas ¿Quién es? Soy yo el que siente La vela de la claridad Pues en mi fiesta No hace falta electricidad Para ver la novela Soy un genio Como Luther King, Max O Mandela No vayas con Pamela Te doy una vela Me provocas Y tengo todo esto en candela Yeah, come on, come on En candela Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Yeah Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Yeah Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Yeah Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela En candela Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Cuidado, si me quema, porque Tú estás perdido en candela Cuidado, si me quema, porque En candela Estando en mi carro pacientemente Robando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera ni besa a mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mí está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pedo, que cintura Una chica sexy que se ponga Con el swing que tiene me dijo Es mía o va a ser mía Tiro la muera como un alacrán Tú sabes, eso viene siendo parte del plan Pido sin nombre y me dice Pepsi Qué bárbara, qué chica más sexy Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, está todo Sexy, está buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, está todo Las mujeres no se maltratan Se vacinan, se vacinan Se vacinan Las mujeres no se votan Se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan Se vacinan, se vacinan Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Oye lo que digo, mi amigo, no seas lento con el oído Tiene sentido lo que digo, esa experiencia la he vivido Las mujeres no se lastiman, quien me manda de privar a machista De votar mujeres como si fuera Estalón Ahora estoy solo por estar gay, ahora le ruego Esta es mi buena, esta es tremenda, esta es tremenda No se botan, se retiran, tanto que el flojo me lo decía Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Trátala bien, atiéndela Trátala bien, atiéndela Trátala bien, atiéndela Trátala bien, atiéndela A las mujeres se les anda rápido 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 ¡Lengo! Ellas son muy delicadas Son delicadas Ellas son muy delicadas Son delicadas Inigares Calvo, calvo, calvo Las mujeres no se votan Se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan Se vacilan, se vacilan Las mujeres no se votan Se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan Se vacilan, se vacilan Trátala bien, atiéndela Trátala bien, atiéndela Trátala bien, atiéndela Trátala bien, atiéndela A las mujeres se les anda rápido 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 Ellas son muy delicadas Son delicadas Ellas son muy delicadas Son delicadas En esta fiesta calienten las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Caliente Ay como se mueve, esa chica como se mueve La cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula Me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up? Dame más, más calor, más sabor Y el control, con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana esa jeva? ¿Quién le gana esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela ¡Tiene candela! Y si te pasas te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena está esa jeva Como se menea, pero que, 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 como se menea Pero que, 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 como se menea En esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me remenea Si es que me gustan Caribe, que piquen, que piquen 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 Y como se menea, se me, se me remenea Se que me gusta Caribe Se que me gusta Caribe Que piquen Que piquen A que te pongo A que te pongo A que te pongo A que te pongo Todo lo que traigo Lo traigo Como tú te vas a negar Si con tu voto Como tú te vas a negar Si esto es sabroso, ¿cómo tú te vas a negar? A mi sabor, a mi fuego, maízón, a mi calor Tengo los churucos, te pongo el gusto, oye nena linda Como tú lo baila, lo baila, me fascina Como tú lo mueves, hey, me fascina Se apaga la fiesta, le echamos gasolina Subimos el radio hasta que explote la bocina Hasta que explote la bocina Súbelo Hasta que explote la bocina Súbelo Hasta que explote la bocina Súbelo Hasta que explote Tremendo, ¿eh? Que no queda Y me caes El barrio está encendido Y la luz no se ha ido Y la bocina se son Que revientan, revientan mis oídos De los problemas me olvido Y a la vecina le giro Este barrio está prendido A que te pongo el calor 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 Suda que suda, suda Suda mamita chula Suda que suda, suda Suda mamita chula Me quemo, 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 me quemo Suda que suda, suda, suda mamita chula Suda que suda, suda Suda mamita chula Suda que suda, suda Suda mamita chula Tanto duro en Venezuela Tanto duro en Venezuela El más creativo El más creativo El más creativo DJ Pachi El nivel exacto Me estoy olvidando de ti, no, no No, 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 no No, 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 no Tú no sabes ser feliz, no, no No, 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 no En las cosas de la vida, amor Hay que perder y ganar, amor Nunca sabes la medida, amor De lo que puede pasar, amor Amor, 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 DJ Pachi Está presentando Lo mejor del Merengue House Disfrútalo DJ Pachi Gózalo Dame eso que tú nervioso y quiero 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 Levantando las manos Llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gustan sigas, los movimientos sexys Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Hey DJ, repítelo! ¡Fascinante! No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Que la fiesta está buena y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Que la fiesta está buena y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo, con este ritmo yo me mantengo Si quieres clase te puedo dar No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Que la fiesta está buena y la gente pide más No pares de sudar tu cuerpo, que no pares de sudar Que la fiesta está buena y la gente pide más Comienza a menear tu cuerpo, mi nena El ritmo en mi cintura se ve como te quema La música estira, ese es nuestro lema Santa brinca y goza, baila con calle ciega Mi ritmo crece, tu cuerpo se enloquece Cada vez que te meneas, el mundo se estremece La música estira, digan lo que a mí me digan A nuestras seguidoras, que Dios siempre las bendiga Que bailes mami, disfrutes con esta melodía No pares de menear, traigo lo que tú querías Son bailables, ritmo incomparables La unión en calle llega, es una unión inigualable Comienza a menear tu cuerpo, mi nena El ritmo en mi cintura se ve como te quema La música estira, ese es nuestro lema Santa brinca y goza, baila con calle ciega Esta vega Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis Como, como, como Vacía tu adrenalina con... DJ Pachi Cachete Trechito Conmigo A bailar Semparan A bailar Semparan A bailar Trechito A bailar Conmigo A bailar Cachete Tenparan Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Y juntamos el ombligo Moriendo si se siente el orindo Bailando si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntas juntas todos nos seguimos Y que así salimos todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar A queso con el queso lo queso con los dedos Lo queso con o mibes Con ritmo nos movemos Debienes insistimos Todos a bailar Todos a bailar A queso con el queso Lo queso con los dedos Lo queso con lo mibes Lo queso con el ritmo Si bailas cachete con cachete, pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a irnos contigo, bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes, juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Volviendo si se siente el orito, bailando si se siente divertido Bailando cachete con cachete, juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo, y si no juntas juntos todos los seguimos Y que así salimos, todos a bailar, todos a bailar, todos a bailar Aquí saco la queso, la queso con los risos, la queso con los míos, con ritmo nos movemos. Y que te sentimos todo sabidurá, todo sabidurá, todo sabidurá. Aquí saco la queso, la queso con los risos, la queso con los míos, con ritmo nos movemos. Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura. Proyecto uno otra vez con mi gente de Real2Real, rego, rego. Real2Real, rego. Salad, hoy, comina la cadera del condado del mundo. Más agresivo que de costumbre 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 Lo bailan las mujeres, lo bailan cargos hombres, y los niños también, y los niños también, y se oye así. Lo mueves para un lado, lo mueves para el otro, lo mueves para un lado, lo mueves para el otro. ¡Qué sabrosa está! 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 ¡Qué sabrosa está Solo en mi cuarto, en un rincón Apurando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más que recordando su forma de amar Somos amigos desde niñez y por eso te pido Ayúdame, esta noche contigo voy a salir En este mundo me quiero sentir El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Gelba, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Gelba, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Gelba, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Gelba, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Eran las cinco de la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al bajadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño Buscando visa Buscando visa Buscando visa para un sueño Buscando visa Buscando visa Buscando visa Buscando visa para un sueño Buscando visa Esos temas no les extrañan Un formulario de consuelo Con una foto, dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa Buscando visa Buscando visa para un sueño Buscando visa Buscando visa Buscando visa Buscando visa para un sueño Buscando visa Buscando visa Buscando visa Buscando visa Buscando visa para un sueño Buscando visa Buscando visa Buscando visa Buscando visa para un sueño Buscando visa El sol quemando les la entraña Un formulario de consuelo Con uno por todo, dos por cuatro Que se derrite en el silencio Era las nueve la mañana Santo Domingo, Chío de Enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa, buscando visa Buscando visa para un sueño Buscando visa, buscando visa Buscando visa, buscando visa Para un sueño, buscando visa La envidia musical Buscando visa, buscando visa Buscando visa para un sueño 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 Ven, a mover Empiezo de esta manera, no puedo dejar de ver tu cadera Nena mami, tu no sabes lo que me gustas a mi Eres la mujer que sabe mover, imagino muchas cosas a las que me voy a volver Oyendo el tema, si tu tan buena, anda con tus chicos y ese es el problema Me gustaría sacarte a bailar, es que no puedo en ningún momento dejarte de mirar Me desespero, no se que hacer, no te niegues chica, te invito a mover Ven a mover, vamos a mover, tu cuerpo vas a mover Ven a mover, vamos a mover Mueve tu cuerpo y tu cintura, que a mi me gusta tu figura Girando las caderas, que linda las tienes, eso es lo que me conviene Ven, que te estoy esperando, que te siga meñando Y ya que de tu novio te vayas olvidando Porque a mi merenga el cuerpo te prende y tu minifalda se te enciende Yo te la pagaré, y contigo bailaré A tu pareja la olvidaré La voy a ignorar como una pared, como una pared Solo porque me gusta tu fisco Toma mi número telefónico Y cuando tu me llames vas a ver Que todos mis temas se ponen a mover Ven a mover, vamos a mover Tu cuerpo vas a mover Vamos a mover Venga a mover Vamos a mover Tu cuerpo vas a mover Vamos a mover Mira, mira como se mueve esa chica Al son del mambo Mambo Doble estilo ¡Venga! 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 Punta pompe, punta pompe, punta pompe, punta pompe, punta pompe, punta pompe, pompe Estoy alto de este negocio, me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres latino sin peleas, pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invencible Escuchando mis palabras en tu cara, escupiendo los realcadas Segundo que yo hablo, mi mundo no es raro Para ti si es, porque canto claro Proyecto uno duro y seguro, ex víctima de los corruptos, peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una mierda de abeja Picando siempre, ahora con el 1-8-7 Tú crees que me va a enojear, tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando, tú estás roncando Tú crees que me va a enojear, tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando, tú estás roncando Perdóname ese chocolate, no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías y yo con gafas al sol No me conocían, molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A todos los puestos y todos Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital, una fiesta privada Usando por la noche, ¿creen que no tengo nada? Cantante, famoso rico, hijo de médico, macho no en Yeti Me se deben sin mucho crédito, un sillo nuevo, contrato nuevo Proyecto 5,000,000 Pero bueno, tú crees que me va a noquear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando, tú estás roncando Tú crees que me vas a noquear, tú crees que me vas a tomar, tú crees que yo estoy jugando, tú estás buscando DJ Pachi, DJ Pachi Ten cuidado que vine, a él canta donde vine Pendiente, te andas suelto Si, así como acabas de escuchar, te pido que el samuro no te vaya a quitar la mujer Porque tiene el poder y en cuestiones de segundos la logran convencer, se la lleva a su casa un fin de semana Lo que te propone, cambiarlo por semana, el samuro tiene mucha valentía, la otra noche se llevó a la mujer de policía Y no, no fue la tía mía, porque gracias a Dios no la he visto todavía La mujer de los samuros siempre es solo, primero se llevó a la del guardia y la del bombero Ten cuidado que vine, a él canta donde vine, ni el más alto muro Ten cuidado que vine, a él canta donde vine, ni el más alto muro Así, así, te lo vuelvo a repetir, que con ese samuro no se puede competir, todo aquel que se atreva se puede hasta morir, mejor quédate tranquilo para que puedas vivir Es que el samuro es tonto, cuando lo toma un tiburón, tampoco un alacrán, no, es un tiburón, pero que hace sensación, tampoco un alacrán, pero con él ya se van En mi casa, que es lo que pasa, junto a mi raza, busqué la chica pa' formarle la guaracha No me interesa que le llames cucaracha, soy el samuro que con toda la parraza Aquí llegué, me quedo, ¿qué pasa? Oh my God, ese samuro pica más que un alacrán y muerde más que un tiburón Que nadie se quede sin pareja y todo el mundo bailando Un poquito más suave, 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 un poquito más suave ¡Ilegales! ¡No, qué más! Ahora me toca a mí jugar Ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí Jueve, 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 jueve Ahora me toca a mí jugar Ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí Jueve, 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 jueve Estoy un poco tarde pero estoy aquí de nuevo Si tú con el mando sigo siendo el primero Platíes mírame, no me digas ser espejo Espero que tú sepas que no soy ningún No me provoques, tú no me conoces Tiempo que tú sepas quién es, qué da razón eres aquí Que ahora me vienes a pedir, que ahora me vienes a decir Que ahora me vienes a decir que te dejes subir a la tarima Para ver si mi público te da una propiedad Para que tú me sientas, tú le eches gasolina Oye mi hermano, echa por un lado No estoy jugando, mucho menos rotando Si tu tiempo ya pasó, hay solución Si estás le estoy en el banco y ahora tiro yo Ahora me toca a mí, jugar Ahora me toca a mí, gozar Ahora me toca a mí, huele 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 Ahora me toca a mí, jugar Ahora me toca a mí, gozar Ahora me toca a mí, huele 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 Rebotando, aja, recoando Ja, ja, rebotando Ajá, recoando Estaba en coro el otro día Y no sabía qué pasaría Aquella chica tan explosiva Esa misma, la jevita La miré y me puse loco Se acercaba poco a poco Pero qué cuerpo, tan explosivo Cuando ella pasa limpia el camino Y hasta el vio se quedó mirando Observando, chequeando La jevita, que es la buena Mucho más que la tal morena Y es, cuando la ves te queda bobado Y no es que yo esté exagerando Y no pregunto a la gari que le está chequeando Ella es verdad que la jevita está dura Es que en mi barrio nadie lo duda La jevita está, bien buena La jevita está, para usar La jevita está, tremenda La jevita está, sensacional La jevita está, bien buena La jevita está, para usar La jevita está, tremenda La jevita está, sensacional Mete la marrón, mete la pichón Mete la marrón, mete la pichón Y la que me tiene el dos La jevita me fascina, me anima, me vuelve loco Si la veo me domina, porque al barrio con el sabor Y con su huevo a todo celo, muchos quisieron pero ella dijo Le di el vip, nunca me vivió, no me hizo caso Pero no importó, le seguí los pasos, fracaso Yo no creo en eso y moría porque me diera un beso Pasaba el tiempo, entonces fue en una fiesta que me la encontré A bailar merengue, me la llevé con la jevita como José A to' mi pana me lo bufié La jevita está, bien buena, para gozar La jevita está, tremenda, sensacional La jevita está, bien buena, para gozar La jevita está, tremenda, sensacional Me tené marrón, me tené a pichón Me tené marrón, me tené a pichón Y la que me tené en dos, porque la jevita ya no Hey, la jevita está dura, dura y dura Hey, mira que cuerpazo tiene esa hebra Déjame ver, déjame ver men, déjame ver Y ustedes, hey, han visto la jevita Lo mismo que ahora mismo va pasando por la esquina ¿Qué pasó? Nunca había visto cuervo Como el de la jevita que ahora se murió ¿Qué pasó? Nunca había visto cuervo Como el de la jevita que ahora se murió Miren que bien que ve, miren como ella va Se mueve su casera, son de aquí para allá Miren que bien que ve, miren como ella va Se mueve su casera, son de aquí para allá Y esa es la chica que me gusta Sí que me gusta, sí, y que me gusta Y esa es la chica que me gusta Y que me gusta, sí, y que me gusta Currutá, currutá Currutá, currutá Currutá, currutá Currutá, currutá La jevita está, bien buena La jevita está, para gozar La jevita está, tremenda La jevita está, sensacional La jevita está, bien buena La revista es la paranza La revista es la tremenda La revista es la sensacional Meten a marrón, meten a afición Meten a marrón, meten a afición Y la que meten el lombo, la revista es el lombo Cada vez me encuentro con una chica diferente En la discoteca bailando Lo mejor con los sabores, tiro y tentaciones Que a cualquiera se le para el lelele ¡Yo te lo dije! Y nunca me hiciste el caso A cualquiera no se debe de dar el paso Es un peligro estar de aquí para allá Misty Ben has gone to the insane Oh, oh, insane, oh, insane Oye, yo tengo algo sabroso Que te gustara bailar Baila con Miguel Poli Siempre va pa'lante Suéltala Siempre va pa'lante Suéltala Sube la temperatura Mira como zura-zura Siempre va pa'lante Suéltala Siempre va pa'lante Suéltala Siempre va pa' alante, delante, siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Suéltala Pero qué bien, qué bueno conocerte, tenerte, poderte demostrar De verdad, de verdad, demostrar que es de no, uno, tres, tres Regreso otra vez, siempre va pa' alante, siempre la mira la gente No vende la talla Siempre come callada, me la llevo un cide, le cojo una mano, brazos y pectorales Me dice Tanta cosa que me da la mayorosa Mujer ardiente, como un perro caliente Siempre hay mucha salsa, pero sale muy cortosa Pronto me dijo, como el otro día Agárrame, agárrame, la fantasía del Tópico Sur Me dijeron que qué guich tú Siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Suéltala Delante Siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Suéltala Sube la temperatura Vila como suda, suda Sube la temperatura Vila como suda, suda Siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Delante Siempre va pa' alante Suéltala Siempre va pa' alante Suéltala ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh la ley, oh la la, oh la ley, oh la ley, hey, oh Right now, I wanna get a little funky And dedicate this song to all the singing ladies Oh yeah, I'm gonna get, I'm gonna get done for this one I'm gonna get done for this one Hoy vamos a hablar de algo bien importante Los hombres, los hombres fieles Como si existen, no, en serio Tú sabes que es un proyecto uno, la verdad tiene que brillar And the truth shall set you free Tú quieres un hombre con nombre y no creo que te importa de dónde Tú no quieres un arrancado como un artista que no compone Yo quiero una chica bella, perfumada, uñas pintada No quiero una de greña con una barriga y la ropa Pegasus Ya que establecimos eso, seguimos con el cuento Tú me gusta, yo te gusto, de acuerdo, novios nuevos No, en serio, no tan serio, porque todavía tengo una serie De mujeres que también piensan que pueden convencerme Soy tu hombre, tu hombre, tu hombre, tu hombre You gotta love me for the dog guy, yeah Soy tu hombre, tu hombre, tu hombre, tu hombre You gotta love me for the dog guy, yeah Los cantantes son perros, los músicos sí son perros Los empresarios son perros, los ingenieros son perros Los hombres son 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 Somos como los marineros, pero usamos al aeropuerto Cuando aterrizamos, allá en el diferente, esperando Tú quieres que te lleve pa' Macy's, Gather State Plaza, joyería Pepe Si tú no quieres, no tienes, te di mi corazón, ¿cómo no te voy a dar billete? Ya que esta vez hicimos eso, seguimos con el cuento Tú no quieres, yo te quiero, ya tenemos un año entero ¿En serio? Un poquito más serio, pero todavía tengo una serie De mujeres que también piensan que pueden convencerme Soy tu hombre, tu hombre, tu hombre, tu hombre You gotta love me for the dog I am Soy tu hombre, tu hombre, tu hombre, tu hombre You gotta love me for the dog I am Los futbolistas son perros, los peloteros son perros Los policías son perros, los ejecutivos son perros Los hombres son, los hombres son, los hombres son Los hombres son, los hombres son, los hombres son Yo te dije que no iba a parar Yo sé que te gustó, te gustó Bueno, como te dije, tenemos que seguir con la verdad Y la verdad tiene que brillar, señores Gracias por ver el video